El delegado estatal del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, dijo que Río Verde será gobernado por ese partido a partir del 2024 y le apuesta en la Zona Media, como en el resto del Estado, para ganar todos los puestos de elección popular. Los municipios, los cabildos y finalmente también las diputaciones. En Zona Media son muy prometedoras y alentadoras porque el equipo está muy emocionado, el equipo se está conformando y pues seguimos recibiendo gente que se quiere sumar al Partido Verde. Para ello la clave será el trabajo en equipo que se demuestra con la conformación de un comité municipal plural, muy diferente a otros partidos. El partido tiene una filosofía de ser un partido de puertas abiertas, así nuestro líder Moral, Ricardo Gallardo, lo ha expuesto. El partido está abierto para quien quiera hacer buenas cosas por San Luis Potosí, el partido está abierto para quien quiera hacer una política diferente, una política social y una política que obviamente está diseñada para atender a los sectores más desprotegidos de San Luis Potosí. Sobre la inclusión de militantes de otros partidos en el Partido Verde, el también titular de la sede Sore dijo que la fuerza de esa agrupación la forman las diversas ideas de sus miembros. Vamos empezando. El trabajo en el partido va a llevar más de dos años. Obviamente hay municipios que se están consolidando apenas como Partido Verde. Te puedo platicar municipios como Villajuares, como Alaquines, donde el trabajo va un poco más atrás. Sin embargo, yo he de decirlo que el Partido Verde va a estar pegando fuerte en los 58 municipios en el 2024. Es la tarea, es nuestra inquietud, ser y seguir siendo la primera fuerza política en San Luis Potosí como partido. Ser familia, ser equipo y finalmente aquí nosotros no vamos a una estrategia política, vamos a crear una familia que va a sacar adelante los trabajos en el 2024. El partido tendrá mayor interés en enfocarse en los municipios que tienen una estructura menor. Con imágenes de Enrique Rodríguez, Noticieros Cable RB.